Quizá usted ha visto campañas de Profeco que promueven que se entregue la lista de libros y útiles escolares antes de salir de vacaciones, para así comprarlos en varias quincenas. También promueven reutilizar los útiles que aún sirven, y organizar tianguis escolares e intercambiar libros. Todo esto para ahorrar. Nuestras investigaciones revelan que cada día son más los padres de familia que hacen esto para gastar menos. ¿Y usted? ¿Ya es de eso? Profeco informa y protege al consumidor. Profeco informa y protege al consumidor.